Quemas, explosiones y otros destrozos fueron perpetrados en oficinas administrativas de la UNAM por al menos 12 personas encapuchadas que la noche del jueves irrumpieron en las instalaciones provocando severos daños. Presuntamente, estos actos vandálicos se originaron por la detención de El George, un sujeto aprendido en otras ocasiones por comerciar narcóticos dentro de la universidad. Por estos hechos, la máxima casa de estudios ya puso una denuncia en la Fiscalía de Investigación Territorial de la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.